El viernes 19 vamos a hacer una campaña para la detección del cáncer cérvico-uterino a todas las mujeres mayores de 19 años que no se hayan realizado el PAP en el último año. Venimos haciendo mensualmente esta campaña, empezamos en el mes de diciembre con una campaña, hicimos en enero, hicimos en febrero y retomamos en marzo. Y bueno, esta es la campaña del mes de abril. Veíamos que en Ibarlucea y en localidades aledañas que se están acercando había baja cobertura de papanicolado, entonces por eso hicimos una medida fuertemente para la detección de este cáncer, que es bastante frecuente en las mujeres. Están asistiendo también mujeres de otras localidades, ¿qué número más o menos? Sí, han asistido pacientes de otras localidades y un 20% son de otras localidades. Baigorria, Luis Palacio, bueno, vienen de algunos barrios de Rosario también, que son muy cercanos a Ibarlucea. El mes pasado hicimos la campaña en Autoestrada, fuimos allá con la comuna, nos acercamos al barrio y los tomamos directamente ahí en el barrio. Entonces, bueno, ¿esto tienen pensado seguirlo durante todo el año? Sí, a raíz de la baja cobertura de papanicolados que tenemos en la comunidad, vamos a seguir. La idea es hacerlo mensualmente. Hemos detectado casos de pacientes que hacía más de 5 años que no se lo habían realizado, por eso estamos abordando esa necesidad en concreto y dando respuesta a ese tipo. ¿Aquellos que quieren asistir necesitan inscribirse en algún lado o acercarse directamente aquí? No, no, es por orden de llegada. A partir de las 9 se empieza con la toma de papanicolados, hasta las 12, 13 horas estamos. Gracias. 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 Gracias.